Bueno, llegamos al apartamento nuestro Nos prestaron una heladera ahí por una semana Acá están nuestras charpas Acá vamos a juntar una silla llena de basura Allá en el fondo está lleno de sillones pero están húmedos por la lluvia así que no los vamos a agarrar ¿Qué hay mi amor? ¿Te gusta la casita nueva? Sí ¿Está buena? Sí Nada para Vicky porque si no puede romper algo Vicky Bueno, pórtense bien eh, porque recién llegamos A ver qué está haciendo mami Está bajando el estirador Bueno ¿No? Papi, ¿me abrí la ventana? Ahora abrimos A la muchacha que limpia Acá estamos limpiando Con primera vez Acá Con la respiración Con la respiración Con el estirador de nosotros El estirador de nuestro ruido Como todas las cosas de este país Con todo silencioso Los únicos revoltosos Son tus hijas ¿Qué? Hola Jejeje Buen you, Monsieur ¿Cómo estás, Papá? ¿Estás bien? Sí Ahí, bíquicú Si, con muchas ganas cuando tengas Ahí está, muy bien, vamos al cuarto de la clara y vicky Hay que tenerlo ordenado siempre ¿Me abrí la ventana? ¿Eh? ¿Me abrí la ventana? No, pero amor, está lloviendo afuera Para ver una... No, pero si se ve La persiana te abro ahora, ¿está? Sí, la persiana Bueno, muy bien Ops